¿Qué es lo que se llama Martí? 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 ¿Qué es Martí? No, qué grande, macho Seguramente sí no sé si le ha pasado pero no le pasó eso, pero de me piensa el deseo no, esto es grátis nada con 3D Max llevar 5 mil dólares trucho nada con eso bueno el 3D Max al lado del lender no hay nada que hacer digo acabamos con otro vino mapas que yo no metí lo que puedo hacer que es mi preferencia me promediar en el... Objetivamente hablando, yo me negocio mucho por lo que te veis, y objetivamente hablando les digo que hay programas que son muy buenos, pero que son muy útiles, muy amigables, como por ejemplo, Maya y Abeleta, yo Maya y Abeleta lo pongo más o menos, Maya es un poco mejor de ahí, porque tiene más de ambientes cosas, pero están a un nivel bastante interesante, entonces son programas que los artistas no pueden agarrar esas grandes cosas. Tren de Max es un programa que yo se quedó lindo, como ya lo conocen medio muy desplazado, una bestia que pesa muchísimo, tarda muchísimo a hablar de la de Abeleta, abre y rompe archivos a mano y salta, la cosa es maravillosa por ese clavo, le deja un archivo de un equipo, y eso es bastante espejo. Bueno, voy a contar un trabajo, no va guardando 1, 2, 3, 4, 5, y le queda más 8 archivos rotos. Es horrible, ya pasa mucho, y eso es 7 años, así que, y el 3Fast, objetivamente, porque tiene un interfaz viejo, tiene un interfaz que es muy duro, que es parecido, miren, derivado de los CAD, que es muy paramétrico, muy paramétrico, muy sencillo, tengo que entrar a modelar algo, tengo que tocar como 5 botones para entrar, en cambio un letrero, toca 2 teclas y ya está, una tecla y vamos a ir a modelar completamente, como más instructivo, y eso, no se acorde. Y consejos para todo tipo de software, entretener, sobre cualquiera, de Word, de Excel, de Cal, de Writer, es, primero, pierdo el miedo a, bajar una cosilla de interfaz, y, horas curas, eso decía mi jefe, y tenía muchas razones, horas curas, si quiero prender un software, necesito el manual, y sentarme a usarlo. Si no lo hago, no voy a prender algo, voy a prender un teléfono. Ya, entonces, con este tutoriales, lo más útil es saber filtrarlos, o buscar los tutoriales que nos van a enseñar, alguna herramienta, ¿no? Una cosa puntual, como primero, es un tutorial para mostrar, pero otra vez, que por ahí, depende, hay que saber ver eso, cómo está encarado, si nos va a enseñar, algunas herramientas, cuáles, pero a veces le voy a hacer una pregunta, el futuro y nada más. Hay mucho tutorial puntual para hacer, porque es el tutorial, el preparador de la carrera, o sea, imagínense que, hay mucho, entonces, el tema de filtrar es importante. Por eso, también le quiero dejar, algunos links, de páginas editoriales, profesionales, donde, se focalizan en enseñar herramientas, en enseñar procesos, ¿sí? Eh, y después de ahí, obviamente, investiguen, seguro para encontrar muchas otras cosas. Eh, vamos a empezar un poco más, por el trabajo. Yo empecé a, eh, yo estudiaba mucho más, un poco más, eh, entonces, empecé a ejecutar, los programas, a, tratar de pintar, un poco medio, de 94, de 95, hizo una cuesta, escritura digital, que era, algo que me decía, que era raro, que era, que estaba en una, en una rara, la mayoría de los estudiantes de artes, desde, 20 años, como que conviven, ¿cierto? un grupo de estudiantes de artes. Entonces, ahí, encontré, estos, estas, dos técnicas principales de, eh, dibujo, de cultura digital, que son, la, técnica vectorial, y técnica, de pintar, todos saben, más o menos, cual es la, de la, que digan, si o no, que digan, si, vectores, es, eh, mayormente, matemático, los archivos pesan poco, se pueden encanar, y no se pixelan, eh, básicamente, son curvas, ese tipo de cosas, y, eh, los archivos artículos, son muy, muy lineanos, y, los archivos mapadales, son la fotografía, o, dibujos, o pinturas, donde, hay toda una grilla de píxeles, cada píxel tiene la información, entonces, los archivos, lo compro más grande, sea que más pesa, y así. Dentro de los editores, de fotografías, comúnmente, que conoce todo el mundo del photoshop, encontré, en software libre, uno que es, amable, odiado del mismo tiempo, que se llama, ¿si? Como, la gente que lo graba, no son tan artistas, no son más de constructas, para irnos, para ponerle un nombre, que pegue, un nombre así, son I, que significa, G-L-U, Image Manipulation Program. O sea, Programa de Implicación de Imagen, E-L-U, que en la licencia libre. No llama mucho la atención el nombre, ya quedó todo bajo, como que era un poquito de sol en la cabeza, para los modificadores, que son muy pequeños, no soy feo, hay que decirlo, es feo, hay que mejorar un poco, un hotelismo, que se yo, a veces, pero esas cosas, uno puede entrar y colaborar, o sea, no hay que decir, este, o ya está, se va a decir, si yo como estas cosas, y hay que, ahí es donde entra, que es la diferencia del usuario del asustador, de un programa de equipo, o el usuario del software libre. Una diferencia, que eso nos sirve a la hora de elegir, que vamos a, la gran diferencia es que el usuario del software libre, es un usuario activo, o sea, un usuario, que va a estar, funcionando, colaborando, contribuyendo, no va a esperar a alguien, cerradito y terminado, porque de hecho, se le pasó algo en síntesis, por más que, Adobe nos venda, la suite, y diga, esto está terminado y final, en tira, que lo venga y cambiando, cada dos veces, a la esposa, a la gran base, igual, nada más que tiene más marketing, si? Lo que pasa es, claro, las herramientas que no funcionan, que se yo, tienen un menos, también más cuidado de eso, no se yo, y la herramienta parece, en el negocio cerrada, que todo funciona bárbaro. Si? Es así. Las herramientas que tiene el ayudador, son bárbaras, porque se tienen siempre esa bárbaras, o sea, no es que, hay que estar en contra del negocio de la obra. Lo que tiene, es que tiene un costo, dinero, y tiene un costo, intelectual también. El costo intelectual, más caro, quizá, y entender, es que, yo no soy dueño, de los archivos que creo con eso. Si? Parece una boludez, pero es así. A Adobe se le ocurre, eliminar el Illustrator de la historia, que yo laburé siempre en Illustrator, y tengo a todos mis dibujos, buenísimos en Illustrator, tengo un montón de dibujos con archivos de Illustrator. Y Adobe, no gana más en Illustrator, y dice, no, estoy como de continuo, lo tiro, y no me sirve más. Y lo deja de hacer. Y yo que era un usuario, me quedo así, y en esos archivos, solamente, los podía abrir con Illustrator. El día que ellos decidan, cambiar, o hacer otra cuestión, están tan certeros, y otras cosas así, yo me quedo clavado con esos archivos, no puedo abrir más. No hay pocas cosas. Está bien. No suele ocurrir seguido, no lo ocurre. Por ejemplo, yo en todos estos años, que he laburado con esto, conocí muchos usuarios de un programa editorial, que se llamaba Freehand, que era de E.V. de E.V. Pregúntenle al consuelo de Freehand, ¿cómo les fue lo de ese? Todos los archivos Freehand que quedaron ahí, por aquí. Freehand se vendió, lo comprobó, y a dos me dijo, yo la tengo técnica, así que Freehand a la basura. No les sirvió ni para sacar herramientas. Creo, no estoy seguro, que la posibilidad de Freehand lo quiso comprar para ponerlo open source, porque ya no había interés ni nada, no sé, no se siguió. Pero Freehand es el programa que murió, y todos los que tenían las cosas en Freehand, obviamente, con los sistemas más muy, y todo eso, después, era el programa que murió. Vieron que los traían, porque la tecnología nos obligaba a cambiar y a hacer cosas así, por lo simple y por lo simple. Entonces, es eso. A la hora de elegir, también te van a tener en cuenta eso. Los estándares con los que la unan los programas de código abierto, son estándares reales, son estándares abiertos, que yo no soy programadora, sin un tipo de oído, pero yo puedo contratar programador y decirle, che, necesito armar algo que me abra. Entonces, un SVG, SVG son los archivos de Instagram, los archivos editoriales, ¿sí? SVG es certificar, así como, escala del vector, el vector, o sea, el gráfico de vectores de escala, y es un, es un, es un, formato, estándar real, o sea, que es, para, una prueba fácil es, abra un SVG como alternador, si no abre. eso está bueno, eso está bueno, traten de abrir un Illustrator, que no es un navegador, o sea, o un Corel, o algo. Eso es, lo que, es lo que suele suceder. Son tan peores los tipos que programan eso, que no, porque un poco me sedujo, de, de, son tan peores los programadores que, aún no teniendo, los códigos de los formatos privativos, como Illustrator, o Corel, los tipos hacen una ingeniería inversa de esos archivos, y los analizan, y los tratan de abrir, y ver como están hechos, y entonces, Inkscape, te puede abrir archivos CDR, te puede abrir archivos a Illustrator. Entonces, yo le solucioné una palabra, para el diseñador gráfico, del diseñador, y le decían, ¿me pueden pasar un CDR a Illustrator, que no puedo? Listo, acá está. Es de Inkscape, no tocaba muy bien. Entonces, tiene sus cosas, qué cosas pueden tener, así que no tengo las últimas, eh, los últimos filtros de Illustrator, no sé, si yo grabo, los de Illustrator CC, 2015, 2016, no me lo va a abrir, porque si tiene, eh, si tiene filtros y cosas propias de esa canción, no. Entonces, tengo que tomar la precaución, si pido, si me mandan archivos de Illustrator, de Torrent, que sean versiones viejas, se lo pasan a la producción de Skype, y te mandan. Esas son las cosas con las que aprendemos a lidiar, hay diseñadores que optamos por trabajar los ojos libres, la tema de la competitividad, y todo eso. Yo siempre pido, cuando me mandan Illustrator, o Corel, pido versiones viejas, y pido un JRPG, para corroborar que cuando se abra, se abra como debe ser. No. No. Es ese tipo de cosas. Hay diseñadores gráficos acá. No. Eh, son los que más miedo tenemos a doblar para los niños, porque, hay mucho, mucha reticencia, y sobre todo hay mucha, eh, mucha mala costumbre, o mucha costumbre, usar herramientas por ahí, eh, que nos, que nos queden demasiado grandes, pero que no quieren usar. Exacto. Ese es, de muy bonito, así como los autos, ah, eh, gracias. Esto es, Inkscape. Todos estos efectos vectores, es que es, es un dibujo, en general, yo, mano, escaneado y virtualizado en Inkscape, el tema de la pintura, dejando todo así en digital, todo esto, de como, Inkscape. Y luego, no, 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 es una escaneada, claro. Ahora, no sé si, pero, yo uso mucho Inkscape, para comenzar, para pintar dibujos, soy el mal monicoto, a ver, me da mucho miedo a mirarlo, entonces, a la red digital, puedo tocar y así, todo. Eh, ah, por ejemplo, a las camas. primera impresión que tuve de Inkscape, en el programa que yo aprendí, yo manejaba, hay un trayecto, ¿no? de Inkscape. Y, por eso, había perdido mis hijas, de Inkscape, por eso, había enterrado, en la memoria, y dije, no quiero colaborar nunca más, preferencias personales, no, nunca, no, 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 y estos controladores por primera vez, lo que más me impactó, fue que era mi madre, fue que no haya monstruos de Inkscape, así, eso fue un depunte, pero bueno, digo, porque también, porque también tiene un otro rol, lo negativo, hay muchas cosas de la humanidad. Bueno, la única que siempre me gustó, era aclimatarme, y acomodarme, a la herramienta de Inkscape, hay algunas herramientas un poco más, más puntuales que aprenden con el tiempo, pero lo máximo es lo que estamos viendo ahí. Toda esa herramienta que hay en el costado, hay que agarrar a hacer clic y probar, clic y probar. Y con la ventaja de que tengo un manual hermoso online, un correo precioso, en la página de Inskate.org. Es un programa que no quise nada, abre rapidísimo y se le abarca un montón para hacer lo que gana el directorial. Yo todo lo que es diseño gráfico, todo lo que es diseño de blog, todo eso lo trabajo en diseño. Tengo Illustrator para... No lo puedo molestar mucho, una vez con un paso más enorme, pero... Tengo Illustrator por culpa de un cliente que no quiso, después de un mes, me dijeron cuentas y grabar el dinero, porque necesitaba... Entonces en mi cabeza estaba el activista y el diseño gráfico de las cosas rompadas y después de un mes, me dijeron que grababa el tipo de diseño gráfico de contacto para solucionar el problema para cumplir la exigencia. Y dijo, está bien, pero la otra parte. Entonces, como tenía Windows, digo, me tocaba la tasa. Tenía Windows, también tiene una razón de fuerza falla, que es que ahora venía con eso y dejaba un kilo. No, no, no. O sea, traería una de esas máquinas, tenía una de las 3 o 2, y no podía cumplir los 8. Sí, los subnos de 10 veces. Eso, ahora dime que cada 4 meses me voy a sacar los mismos subnos. Pone increíble, mucha, mucha cosa que no me pasa en el mundo que tengo una máquina extraña. Comparaciones como directivas. Si me preguntan, a mí no prefiero eso. Es un sistema que a mí me funciona muy bien. A prueba de tonto, también, que eso también me andaba. Pero no puedo andar atreviendo a meter cosas raras, cosas transmitiendo. Entonces, un punto, un sistema que uno con un par de botones soluciona todo. Una vez va, mira, que el controlador de mi IDE, el sistema de utilizarlo y el correo. Así que, si se puede averiguar yo, es a prueba de tonto. Bueno, esto tiene todo lo que ven ahí. Tiene herramientas muy lindas, aquellos que estudian la caligrafía. Tiene herramientas muy lindas para hacer caligrafía. Más que lindas que ilustre, con el que lo usó, dichos por calígrafos, amigos, muy famosos. Y fanáticos de Odoraita. Esta es la herramientita, esa es la herramientita que aman los... Fíjense con un mouse, imagínense. Así que tiene una... Bueno, y entonces esta herramienta tiene, por ejemplo, algunas cosas que están muy útiles. Como, por ejemplo, más ancho, por ejemplo, ángulo. Sí. Acá tenemos, pues, la temblor con los brazos así. Vamos a sacar del brazo. Muy lindas la herramienta para hacer algo rápido, bonito. Interesante. Bueno, vamos a dar eso. Lo bueno de esto es que hay que... Hay que ver con la tableta, no? No, no, no. Es medio joder de hacer algo. Algo así. Pero, por ahí, en el escenario gráfico, los que vienen del palo de las armas, están más acostumbrados a trabajar con los brazos. Tapeta, aquí. Vamos, vamos. No lo recuerdo. Acá, acá tienen las trafas acá al costado. Y les voy a mostrar si no son dos poemas aún en el proceso de... Yo, de base, pongo el dibujo de un bitmap, un formato que es un jpg, que lo pongo así. Ahí nomás puso una herramienta muy simple, que es esta que está por acá. Esta ya está. Vectorizar mapa de bits. Selecciono el bitmap que hemos puesto ahí. Y vectorizar mapa de bits. O sea, en un paso así, como yo le pongo un brazo muy negro, ¿verdad? Es muy simple. No tengo que tocar ni un seteo ni nada, básicamente. No tengo que tocar esta joya toda. Le doy ok y se transforma automáticamente todos los trazos negros en vectores. Todo lo que tengo ahí en vectores. Y obtengo la primera capa que sería... Sería eso. 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 Sería eso. Pero en todo lo que le pongo en arriba, por los alentenыми. Entonces, es algo muy importante. Voy a tocar la Una. Y acá tenemos que darle a punto. Y acá tenemos que darle a punto. Estos a punto. Estos sonidos. Estos sonidos. Estos sonidos. Estos sonidos. Estos sonidos. Se ven, en el 서cadero, Si la cámara no toma Deje que quede ese ruedo que se sentaría muy rápido Ahora, vamos a poner todo de vosotros Ahí, bueno, esto Ahí lo que hice fue rápidamente unir todo lo duelo Como viene más como uno lo localiza lo que pasa así Entonces, eso es todo así Y yo lo que hago es Ahí hay, esos son todos trazos de directores Tenemos una consulta en Corea que también empieza Ya saben de qué se trata ¿Ven? Todo eso es continuo Ahí puedo fructar de tal cosa que hay que lo... No lo hago, no lo sé No lo sé Así que es más fácil que tenemos que ganar este proyecto ¿Ven por ejemplo estas cosas así? Si es el que hace unos videos, no sé si Si uno se pone un piquillo, se mete tiempo para hacer algo Entonces... Bueno, eso lo que hago para poder pintar distintos colores Un punto del otro es separar los de distintas piezas Entonces, para eso, en la página de la... En la página de trayecto Hay un montón de operaciones que se pueden hacer con los... 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 Los pasos de trayecto Sumar, rectar, este... Reportar, etc. Una de las que hago yo es de combinar y volver a combinar Que no, 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 no Combinar es que, por ejemplo, le pongo un tribunal que nos hiciste Y nos hablan, nos muestran Tengo un trayecto y tengo otro trayecto Eso es lo que hago con mi combinación Dijo, lo tenemos... cómo está con quien... Y Noble Citado Toma, Rob Staigo Ahí Me alegra Ahí está el combinado Ahí los brazos están combinados O sea, queda hueco en el pie Si yo lo descombinado Vuelvo a tener las dos formas sueltas Ahí, ahí está ¿Se dan cuenta? Es operacional porque todo ese orden es un complejo a la iglesia Entonces, le combinó eso y seleccionó las partes que necesito Y los voy combinando los grupos de ajustar con los otros labores Eso es lo que... Acá Esto es una rosa Es de sombra Es de sombra Y así Ah Una vez que hago eso, lo separo Lo necesitas acá, va a poder pasar un poco adentro Y voy pintando Ahí quedó como otro Es que directamente lo tiene en el otro Acá hay una herramienta que es un balde Y acá, si tengo bien cerrados los trazos Puedo tener Puedo tener una pequeña reunión más de abiertas Y acá, en la chatina Donde dice Cerrar huecos acá Tengo la opción de cerrar los chicos No hay un poco de cerrar los chicos Y no hay un poco de cerrar los chicos No hay un poco más de abiertas Pero no hay un poco de abiertas Entonces, uno pone eso Y tenía acá El general El proyecto que los estudios Es llenando Llenando El mundo El centro El centro De la experiencia y va pintando todo eso, va generando nuevas rúdicos de vectores, o sea, son nuevas piezas y ahí hacen un poco el color que quiero, es un poco diferente obviamente lo que hacía era con un lado, todo el mundo pasó la pieza, que había pintado y esto lo ponía muy distinto para la pieza y esa es la más buena dinámica de él, para hacerlo muy rápido después otra cosa que suelo hacer es la de ese toque medio de creación vieja que es tan sencillo como, a la cara de esto, como mando un poquito de un contador para que quede un disfrazado del traje tanta tecnología, tanta cosa para hacer que todo parezca así tenemos unas cámaras índices ingredientes y los tambores están haciendo manecanas de ese día es la restaja de la revución de leer en el tiempo que va a ser la cosa súper perfecta, y es maduro bueno, y así que un plan de prosista de acá también no sé si el lanzadere Eso fue un poco complicado el que a muchos de los grupos ya le he dicho en un video agudo, pero él lo que hice fue verificar las ramitas del tono y básicamente borrar la forma interior de eso y toqueando un poco a lo que sea. Bueno, se entiende la realidad y esto como que las capas me ayudan a realizar un botón de trabajo. Esto que está acá, una base de color. Y lo que tibla en las capas es que tienen modo de función, como una capa de Photoshop, una capa del traidor. Lo mismo, lo mismo, modo de función. Que se diría que hay que explicar, agregar, todo ese acto. Cuando ustedes escuchen alguna cosa, yo me imagino que estoy hablando de esto, ¿sí? Porque si no, por ahí en el baño, ya. Me digo bien, si estás volviendo. ¿No? Ya pasamos a otra cuestión. Les muestro... ¿Alguna duda? Vámonos de este proceso en medio acá. No hay mucha... ¿Cualquier JPPI puede utilizar? ¿Cualquier JPPI? Si. Si. Ahora les muestro otro ejemplo de vectorizado, vectorizado acá, para otra cosa distinta. Para las personas. Les muestro un ejemplo. El que me había comentado, y así. Algo... En el dueño. Acá... Ahora... Vamos a poder mostrarlo... En la super play de granja. Es un número de... Un número de granja. Eso es un número de campasión, que es así. Bueno, para esto. Para esto. Esto fue un número de... Un programa que me dieron desde el diseño, a mí me gusta mucho el área de diseño del libro, para montar y lograr, me he dedicado mucho tiempo a eso. Y acá me dieron, por ejemplo, la dirección artística de esta apertura de este programa de humor, de una especie de reality, de cantín, de humorista y todo eso. Y la estética me dieron un panel de muestras de lo que querían, y yo les hablé, esto es, creo que voy a llegar a montar rápidamente, la parte de colores es más o menos la estética que vamos a usar en el año. Entonces hice estos paneles para mostrar más o menos cómo iba a ser la herramienta. Esto es lo que se aprobó. Fíjense que ahí hay partes de fotos utilizadas. Son fotos utilizadas. Yo ahí uso situetas, yo uso ese tipo de cosas. Ahí está. Esas son fotos que se usaron para ver el espacio. Esas son fotos que, en la secundaria, vamos a montar. Aquí vamos a montar el plan de trabajo. No sé si se nota mi herencia en el marco. Yo todo lo hablo en el tiempo así. Vamos a ver con nuestra red. No sé. Bueno, tengo esto. Este es un fita, pero digamos importado en el... En este. Lo que hago es, lo tengo acá... Vectorizar con Gavits y tenemos acá la vista que me voy a eliminar. Ahí está. Así si lo quiero metodizar como lo estoy usando en este... Un solo color. Entonces pongo a centrar y automáticamente tengo acá... Tengo la foto con un lado y tengo el vectorizador. Así como lo vectorizo así, puedo vectorizarlo con distintos colores, con tres colores, con cuatro colores. Queda muy solarizado. Y puedo después desarmar todo eso y bueno, obviamente, trabajar con la gente de una manera interesante. En este caso... No sé si hay algo como usted que lo cierre y lo hago, pero no me da nada más de hacer. Si tuviera que hacer eso con el completo, todavía no usted no hubiera que hacer. El INPE. Bueno, es que es lo más sencillo para ver. Bueno. Entonces, hice los paneles estos. Las fotos que usamos son las maletas que fueron recortadas con IN e INSE. Yo a veces le subo un tramo, otra cosa con el IN, le hago estos colores, los que dentro ahí. Y luego me doy eso. Y después, te salgo así, mangelizando las cosas que hacían. Por ejemplo, de ahí, el cambio que me ha cortado, me cortado, lo cortado, lo corto, lo corto, lo vacío. Y así, yo voy a hacer esas cosas. Y voy armando con unos dos nuevas... Y así, me suban fotos, algunas de las fotos que usan por eso. Acá está, después, el segundo de la historia, el storyboard. El storyboard es una manera de contar secuencialmente como va a ser la actitud. Entonces, acá apareció, ha hecho todo esto. Está, 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 está. Uno puede, si no hace falta, si no tiene confianza, puede hacer esto. Y entonces, luego empezamos con las pruebas de animación para ver cómo iba a ser. Yo acá creé, el colectivo es que lo hice entender muy simple, de una forma muy sencilla. ¿Ves? De una forma muy simple. Si no me acuerdo, es... cji. Aqueso tarde la miren. 3 veces ahí, está. Miren. Ín asoine. Y si, era... Se va abriendo el... ¿Viste? ¿Viste? Eso, el modelo que podemos traerle pero con todos los blancos se lo vemos acá con un blanco Lo único que hay que traer es el colectivo ¿Viste? 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 El chiste es básicamente un círculo muy grande va jugando así parecido Si uno lo ve en la cámara Esto va a continuar ¿Viste? Bueno, y el colectivo Si lo vemos acá Acá, así El colectivo es eso ¿Viste? ¿Viste? Bueno, eso La textura es la que está ahí de Janinske me ha ca... La textura es el genio ¿Viste? 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 La textura es el genio y me va a pegarla en ese perpícito acá está... ay, si no se me cierra con esa perpícola muy llena eso esa perpícola y después hay otras partes acá fíjense todo esto todo esto, eso que está acá aquí está la cámara y acá está la cámara en esta cañera en centro es que lo que comúnmente no lo hacen antes uno sube tan parado de hacer es más fácil pero bueno, yo al parecer que iba para un poco lo suficiente para saber a dónde está el número le llevo bien con este perpícola y me ha encontrado que diga vamos a hacer algo que sea medio... blanco pero bueno, una buena actualidad hay otra parte acá lo que nos sirvimos de la cámara y acá lo que se ve acá es que lo que se ve acá es que se ve acá lo que se ve acá es que lo que se ve acá es que lo que se ve acá es que es el perpícito que va a salir después realizado ¿bien? y acá suelen que lo que hay son... que esto por ejemplo lo ven usando los mismos gráficos los PNG con transparencia mapeados no se le importa la imagen ahí como mapeada en esta malla del plan la ventaja que tengo es que lo puedo deformar como ahí donde se forman ahí básicamente si lo reformo eso es lo mismo entonces es que es como alguno maneja hasta el texto lo conoce no hay una herramienta que se llama Puppet es lo que hace es poner pines en una imagen y a esa imagen nos ponga un tele así como una malla y ahí la deforma por esos pines lo que hago acá es es lo mismo el procedimiento es diferente pero básicamente lo mismo una malla que se le formó ahí no es pero la realidad mira es que es que es que yo creo que la cuenta y le miren depende de lo que se realiza en la secuencia de imágenes y en el video normalmente no realicen nunca directamente el video porque muchas veces no han hecho un video pero a veces la verdad es que no son HD le faltaban mucho entonces por ahí va por el frame 3.800 jugadores y va a comenzar 4 horas 5 horas 6 horas poco de noche varios días imagínense entonces por ahí está pasando dos días regresando en el frame 1595 se clava 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 O sea que no es un momento. Es el de la cortina. ¿Cuál es el tamaño de la vista? ¿Cuál es el tamaño de la vista? ¿Cuál es el tamaño de la vista? Depende del tamaño. Todos esos tamaños de vista son enormes y tienen muchísimos bíceps para que sigan. Pero por eso la textura va dentro del banco. Si la imagen tiene 2.000 de ancho y la textura no viene más que acá de ambos, todavía va a ser más grande si le hago de 15.000 pinceles, no sé si se puede sumar. ¿Cuál es el tamaño? No, yo creo que es el tamaño. Incluso puede sacar al chico con más fría de pincel o puede sacar la vuelta de pincel. El OpenX es un formato estándar liberado por Sony, si no me acuerdo. Sony. O sea, Sony es un estándar para Hollywood durante todos los grupos. Las productoras del código lo utilizan a OpenXR es un archivo que tiene muchísima profundidad de indexes ya para postproducción si no puede ser procesos mucho más complejos con profundidad falsa o sea, yo tengo un imagen plana pero puedo desenfocar ok, lo que tengo que hacer es que tiene información de profundidad también. cosas así bueno, entender puede tener a ese con un archivo más abierto entonces también tiene esa posibilidad pero digo, me interesa también demandar Sony ese formato porque muchas empresas muy grandes van liberando software hace un poquito en el estudio y de un software de animación de animación digo que para mí el futuro es ese tipo de cosas creo que tiene mucho más futuro que eso que el software que el software que el software que el software han empezado a dar ¿們 están hablando de una forma? Policompter Echo ¿quien? Ilón así y le tiro otro más para After Effects hay un plugin que es el plugin que los animadores de cross yo estaba buscando se iba a hacer pago el se llama Dubin leaby que es un plugin he hecho se llama damit open source para After Effects creo que no todo Este tipo es el animador que hizo un set de herramientas que era libre y uno no lo tiene porque no lo trae a un cartel efe y es gratis y es libre y el tipo tiene una comunidad de animadores que comparten todo ese conocimiento y va para él. Interesante. Yo todavía no lo probé, pero salí en un set de herramientas que tenés en México. Bueno, la apertura es así que era. Bueno, dice que algo que hemos visto mucho voz a la apertura pero de lo que le tardó que todo eso es lo que se han hecho. No, no, no. Todos se ha venido un poquito por la vez. No, ahora creo que la semana pasada. No, no, no. Se ha venido un poquito de... Se ha venido hace un año de Nasdaq. Así son los grupos de las cosas. No, se ha portado el cambio de... Que no lo pude ver acá. No, no lo pude ver acá. Pero se ha venido. No, no lo pude ver acá. No, no lo pude ver acá. Ninguno de los diputados. volvemos a lo de, ahi vieron una mezcla de programas usadas, el Enderware para actualizar la integración y todas las herramientas que son virtualizadas, hechas en el INSTED, y mayormente el INSTED, tiene un interface que con el INSTED, el medio, que es feo, nadie se encarga a obra hasta donde yo sé, que no tengo la cultura de desarrollo, tengo algo que sí, que maneja el proyecto es un medio incarniable a través de las críticas, entonces ahi es donde se confundió un poco la comunicación entre usuarios y desarrolladores, son muy piores los desarrolladores, hay tipos muy capos, y están, realmente, con muchísima ganancia, un programón, es un programón yo me acostumbre, debo de darles la experiencia que la fue el pasado del programa eh, yo venía de FUT, imagínense, 14 años, ya si así hay tipo, con los shortcats no sé cuánto, somos animales de costumbre, en mi caso soy un animal, pero son animales de costumbre entonces, uno cuando tiene toda la metodología para, a mí, para nosotros, que es esta caca con dos teclas, grabados de todo, así está bienísimo, le cambian el programa, y se sienten entonces, yo hice el intento, cuando volvía a una casa que se ha encontrado antes de grabados me instalé GIMP, y tenía Photoshop cuando abro el GIMP, me intento hacer un par de cosas, siempre en el periodo de trabajo, y que se yo no me salía, encontraba la herramienta, y terminaba abriendo Photoshop, tic, 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 lo ladraba con eso entonces, como uno ve que no podía descartar a los dos, porque no iba a perder el mundo, o sermín o, yo lo he quedado doñando, porque se hace hace un día, me entró un piru de humo y todo entonces, cosa que suele pasar entonces, con toda la bronca, después de los años, me dijeron, tomá, formate a méxico, quítate al alumno y le dije, si bien, todo va a estar, eché un cinta, el truco, el de humo lo puse al punto, ya lo venía usando en el horno, ya lo consiguió lo miré, puse el reto, vení sin maquina, de toda la ciudadana, de toda la ciudadana, de toda la ciudadana abrió así, con un flamante, y digo, bueno, muy raro y si hay un pleno de repente, lo venía un satisrato y empezamos, empecé a abrirlo, empecé a dar la pared, lo odié durante casi dos meses con un odio muy, muy feo, o diez veces, en serio pero no podía instalarlo, no había manera, era un punto, no teníamos si, si, pero yo era muy, me costó muchísimo el programa, me costó muchísimo el programa pero me tuve que hacer amigo, se me hice amigo a través de un pequeño proyecto personal yo lo veo ahora y me cae muy bien, me dice eso, me cae muy bien abro fotos, yo me siento así, me quita los fotos, yo lo abrí un poco, hace dos años lo abrí dos veces, para transformar a un chico nuevo, por ejemplo, se me mandaron el PSD pero, lo que cuesta, a la poquita, a mí, tiene tanto dinero en un uso que, cuando lo abrí, ya todo lo abrí, no se me pasa así que, digo, para que vayan a tener una manera diferente, no se me pasa así, que era bueno eh, acá te le dan una, 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 una una, 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 una una propuesta de ver en el libro del espectáculo que se trataba. Esto era no solamente la película, era lo que hiciste, era solamente el logo. Pero había entre los programas que tenían ocho programas, y en cada programa se contaba la historia de un físico. Y la historia del ófice se contaba a través de un mongeográfico. Era una canción en donde un locutor iba contando en el teléfono, y un rápido minuto contaba todo. Entonces yo le dije por eso. La parte de cualquiera que se viene allá, el tratamiento de los personajes que tienen ese oficio, es ese que viene allá. Eso es el Chulinski. Yo agarraba todo con referencia de imagen y vectorizaba, con la mano, con la mano. Hacía esa cosa así, bien como angulosa. Muy rápido. Todo eso utilizaba el color de allá. La bibliografía aquella, la bibliografía, esto de los papeles, el estilo de los papeles, todo eso. Y el tratamiento de las imágenes que iban a ayudar a contar la historia, la idea que habíamos acá. Que son unos frentitos, que son imágenes que entradas en el centro verde. Entonces el presente de esto, se aprobó, es un grupo aprobado. Acá está la placa del lobo. Ahí se aplaca el lobo. Y después armamos toda la apertura. Era esto. Muy sencillo. Acá está la placa del lobo. Que se aplaca el lobo. Y después armamos toda la apertura. Lo que hago es seguir la cámara. Y entonces aplico todas las cosas. Ahí quedan como puestas en esa escena. Lo que traqueo es puente. Es el punto abrillo en un lugar. Usted tiene entre todas sus herramientas. Usted tiene el traqueo en el campo. Bien. Y después montamos. Acá. La auditoria. La auditoria. Como preliré. Es el gronón. Para compartir su disimitario. Como vivir. Sus primeras viviendas. En las conclusiones. Que se consideran. Liberos. Que hoy conocemos. Como alma. Que en la antigüedad. Estas civilizaciones. Con un ciudadano. Y ciudades. Ejemplos. Se conocen con los hombres. Los estadounidenses. Personas. Y generadores. Que ordenaron sus limitaciones. En los puntos. y todos se saben que los hombres que perdieron sonidas en el cielo y en la edad creían a los españoles y conductores de grandes obras en el centro de la mazones. La palabra mazón viene de inglés, maizón, y en el francés, mazón, habló la que no se significa amarillo. Corregamos con ejemplos, el libro que se dio a la edad que se dio a la ciudad actual para el acceso a los signos de la edición y viniendo a los conceptos que son sincronizados y no se han llevado en paz en la mazones. Los mazones que utilizamos un libro bóntico y grave validerales en Europa y directorialmente poco conocieron las comunidades del equipo intelectual conservando más tres cuantos miséngulos por lina. Sí, en la actualidad, también los oficios y diferentes accesorios de la plena y el médico y el grupo de la producción han alcanzado su punto más rápido. Incluso en el nivel de la mazones de la América con personas y diferentes accesorios y diferentes. Bueno, esas eran las secuencias de cada trabajo. Resulta que yo en un solo proyecto de verlo, como fue eso, así que me dijeron visitas con el último día, entonces aquí nos vemos. Eh... Una mezcla de... Una mezcla de objetos, que se levantaba con nada, precisamente yo me colocaban las imágenes y me colocaban el pintín y a eso le colocaba toda la pauleta directamente y eso lo acomodaba en el espacio y después iba... lo que yo me picaba. Y en una mezcla, lo que yo me tocaba en la parte de las autoridades que se levantaba en la parte de las autoridades, y en un espacio de los ciudadanos, y en un espacio de las autoridades. Este módulo tiene que ver claramente, ya que se va a entrar acá. Acá tengo, por ejemplo, esta cláusula. ¿Cómo es esa cláusula? Si la veo desde acá, lo que se ve es... Cubre la esquina. Estoy muy claro, se puede decir que no 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 se puede. Lo que tiene el pinto, Lender, que tiene un módulo, que yo le llamo el pequeño After Effects, que es otra dinámica, no tiene la misma forma de trabajar que After Effects, pero trabaja con un sistema no modal. Hay un módulo de Lender, que además de Lender, que saca, saca un corriente hacia adelante, como esto, pero puede un poco producir. Si le agregó, por ejemplo, trazos de textura, que es una de las cosas que le agregó físicos y efectos, entonces el Lender, que es muy frío así, se transforma en algo más intimizado. Tiene también un motor de Lender que permite hacer trazos, como el pincel, y animar sus brazos también. O sea, que también puedo lograr, así como nosotros, de a poco después de pasar algo más. Hay animación tradicional hecha en el dibujo, digamos. Porque también hay una herramienta que se llama Chris Pencil, o el lápiz de gasa, que me permite hacer el reframe por reframe muy caro, que pasó el 30 años. O sea, tiene la cantidad de ratita que le voy a tener hace como muy grande. Para no desesperarse, para aprender a manejarlo, al principio parecía cosa difícil. El consejo que yo, que más que mejor tuvieron para Lender, digo que hay un toco de los programas, ahora con un manual, y se los saca tarde. Les de un buen usuario, ya hay que tomar tu programa de teléfono. En un mes, tenés que estar haciendo algo, si te dedicas un tiempo. El tema es que, por ejemplo, con un programa que hacemos muchas herramientas, muchas cosas, lo que conviene es tener el programa. No es esperarse a la vida. Y conocer y hacerse amigo del interfaz. Primero, gastar una semana, o divertir a gastar una semana, conocer el interfaz y hacerse como es el interfaz. Cuando yo vencí esa barrera de no pensar sobre tantas cosas, porque ya tengo incorporada de alguna semana, ya hemos encontrado tantas cosas, ahí empiezo a aprender a hacer algo completo. Pero a mí me dice, ¿cuál es el interfaz en el programa? Porque lo más, lo más fácil. Si yo me acabo en el interfaz una semana, después todo lo demás es mi trabajo, porque es fácil. Todo lo demás es aprender herramientas, porque si uno ya sabe lo que es el interfaz, es maravilloso. Entonces, al principio hay tutoriales que dicen, es el interfaz en el grupo. ¿Ven? Le volé a eso hasta que se sepa con un coño, porque si uno ya está en eso ya, seguimos. Para una otra, este es un proyecto, lo hicimos como dice Maravilloso, esos dos son fiches de canchitas. El chiste es un chiste semántico con la palabra y con la canchita. Y yo lo que empecé a hacer fue, nada, ¿no? Es un resultado que escuché, yo te atrevo en una canción, y lo que fue para los fichados, y me traté muchísimo, trataba de hacer algo, y era muy plano, muy gráfico, con programadores dentro. Esa cosa que me dio. es un chiste. Y yo, me he muerto, con la chiste de cancha. Saque de oro. Bueno, jugaba con la chiste de oro, y bien, 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 una vuelta constante hasta que quedaba el plan que decíamos, eran cosas muy simples, pero tenia que... o... alguien me preguntaba que yo a ti me agradecí y también me corregió cosas y yo me agradecí me agradecí... bueno, así hay como... y si uno quiere ver por ejemplo el proyecto de eso pues aquí hay un... en el primer... acá las... los trabajos acá como uno por ejemplo miren como hay un proyecto Eso que ven ahí, yo diría, es que es el... A ver si está, una vez, una vez, una vez, una vez. A ver si no tenía, no tenía, no tenía los trazos. A ver si te he hecho los trazos. Se lo muestra acá. Se lo muestra. Es el agastín mismo. A ver si era que ese discurso iba a ser. Esa es lo que hicieron perder. Yo estaba haciendo los trazos. Entonces, me permitía hacer eso, pero yo no es fácil. Se podría tener que caminar. ¡Pap! Y esa es lo que hiciste. A ver si. También, este tipo de proyectos son, digamos, uno no quiere porque está aprendiendo a manejar al armamiento o las cosas, y está bueno ponerse proyectos simples y proyectos que no pueden terminar cerrados. Y todo, vuelve un poquito más atrás. No, no. ¡Pap! ¡Pap! El audio lo suma muchísimo Era como el audio que sacaba en el medio Un balón Ahí está Esa era una cosa que yo lo ve y yo lo puedo solucionar Ahí cuando lo muevo a mano o una cosa así Y luego la tierra abierta preferir la entera como la podía mover Entonces yo trataba de tratar de solucionar esas cosas Por ejemplo, antes viene la pinta de trazos que son muy fáciles de manejar Pero bueno, esto está que tiene la misma dinámica Es una línea interdimensional en realidad Pero con un material blanco Y lo que hago es que ustedes creen que esa línea Nosotros yo empieza a creer que es el audio Que es la misma dinámica que uno tiene en otros programas Estaba bien ahí, se convierte en su final Y la misma de eso se puede hacer que crezca un lado con el otro O al revés Entonces, digamos, si uno entiende como el concepto De realizar esas herramientas Es un importe programas con el frente Eso es lo que está bueno Vuelvo un poquito para atrás con el CENSE Con esto de los proyectos personales Con esto de los proyectos para ir aprendiendo Cuando yo me aburrí con un gimp y no entendía nada Me puse en calle a dibujos míos y a pintarnos todo O puse el rato de la gimp para ver qué me ofrecen Ese programa que tenía y que rámitas produzas para conocer Entonces, empecé a encontrar el concepto como Dentro este Fue el techo mano a la cania y lo puse Y lo puse con ciertas capas Y lo puse con dos al... Mirá, así de... Eso... No soy si un top color O... A ver... Alimiento..... Esos colores... Es un índice. Este es este que parece así como un complejo, pero es muy fácil. Este lo que hice fue listar la textura en acuarela. Escaneo la textura en acuarela y lo que hice fue superponer la textura en acuarela. Y después darle otra camita más de la parte del brazo negro. Dice blanco y lo puse como... como A. Y él es un blanco que se vea atrás, luego desfrazado. Eso. A veces recabe un poquito el ojido, bueno, ¿qué es eso? Y pinte con un balde de pintura como en el Lins, que igual, valga una herramienta igual, le va a perder el labio y le va a durar su cuerpo. Así es simple. El tipo de labor de acero es el tipo que se va a volver a hacer. Pero es suficiente. Hacemos un tipo de labor de acero. Y queda más limpio por ahí. Y la pudimos. Y después, volviendo a esto, por ejemplo, también, la pava es una... es real. Y la pava es una otra real de... ¿cómo se llama? Que es fuera accidental. Que pasamos a la prueba del auto. Y yo, no hay que sentir a ti, yo tengo buenísimo esto. Ya. Y le sacamos una foto y ahí lo metimos a... y lo tenía colores y todo eso. Ustedes que todos hacen cosas sencillas que me fueron ayudando a conocer, ¿verdad? Las curvas y las cruces, ¿no? Y después hago pequeñas producciones para el dibujo hecho en Instagram. Yo tengo toda serie de dibujo hecho en Instagram. ¿Sabes? O sea, ¿no? O sea, ¿no? O sea, ¿no? O sea, ¿no? Ese. Este es un... Un gran administrador, aparelista, amigo del humano, el socio. Es un lindelísimo que se llama Juan Néstor, que yo escribía las películas, y por la vista yo no lo he hecho. La canalicé, en un libro de humor, entonces yo escribía los chistes y dije, esto es algo que él los vistaba en las páginas, es que está muy bien, es decir, pasen y vean, mandando al sea, si te parece así enfermo, como Néstor, no, síganlo, y vean, ahí sí se ríen. Sí, a mí que está ahí sí, ¿no? Eh, y esto, este es un retrato que yo le hice a él, en el estilo que estaba manejando yo en Instec, ¿no? Él me hizo un retrato en las páginas. Pero bueno, esto, es la postproducción que tiene esto, que está hecha en In, o sea, el cubo de base, lo hago en Instec, ¿no? con todos los directores, y después, bueno, las texturitas, depende, a veces lo hago en Instec, y a veces lo hago. a veces lo hago en Instec así llegué a llevar bastante mi idioma. Eso es que yo ahí sí que fue al detalle. Un homenaje a mí, un maestro. Bueno, es un favor, son algunos ejercicios y el de este otro que también está en el libro. Este tipo de proyectitos a mí me ayudan muchísimo a familiarizar los artesanales, y me ayudan a hacer una herramienta, a hacerla, a sentirme como con eso. Como en el decía recién, la empecé, ahora yo hago guin, y por más feo que sea todo eso, porque hay que tener costumbre y demás, y de mucho uso, yo uso constantemente, y tengo que abrir una imagen, la voy directamente al guin, incluso en el libro. En el libro, o sea, el técnico, le digo post, el técnico está grabado el Photoshop, lo haré dos veces en dos años. Para mí es muy lóbulo, digamos. Tengo un Photoshop con la misma razón, le dije a su lado. El cliente le dije, ¿en mi Trader? ¿Cuánto voy a pagar el Trader? Y me di cuenta que pagas un poquito más de la nueva la suite. No, no estés conformándonos. Uno cuando está laburando tiene que tener ese comparamento. A mí me dejando un archivo de Photoshop y veo que estoy cuando vuelva a mirar ahí. Igual, por ejemplo, los PCDs abre índices de índices de índices de índices de índices. Y también, aquí para que vean el nivel de índices. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que decía Cien Magenta, Marís, ¿no? La vecina de la feo. El Cien Magenta, Marís, es todo un capítulo aparte. Y, por ejemplo, si yo paso RGB, puedo abrir como índices de índices de índices de índices. Siempre y cuando no tengan un fin, no hay nada demasiado avanzado. Capítulo extra y aparte, hay un gran programa nuevo que también es para animación, para un toque de imágenes. Hay un programa que se llama CRITA, CRITA.RG, K-R-I-T-A.RG. Que es un tremendo programa. Es pesado. El Cien Magenta es pesado. Pero es un programa que nació mucho desde el fin. Pero con la... Esos que le decía que el desarrollador con él, con el Cien Magenta de GIN, con todas las bandas de mistura que tiene la CRITA. Y... Para hacerlo más rápido, lo que yo hago haciendo es la organización. Eh... Están programando, están haciendo cosas maravillosas. CRITA es un programa que se está bancando muchísimo. Sí, sí. Yo no lo ramito porque... La gente me crea que es que me corre bien. Pero ahora estoy deteniendo un vistazo que está muy bueno. Vamos para la vista un poco de... Un programa, gracias. A ver... Ahí, Inkscape, ya lo tenemos. ¿No es cierto? Inkscape.org. Estas patatas van a salir una pregunta. No. Inkscape.org. Pasamos, ¿no? CRITA. Acá lo tenemos. CRITA.RG. Bájense un pleno de lo que te favorecen. Momentos que ya hubieron. Que hicieron un periodo de reposición. My Paint, es un programa muy finito, muy pequeño. Pero que a aquellos que vienen de espaldas de las artes, les va a gustar porque es un programa que solamente lo tiene. Se centra en hacer lo que se llama... Simulación de medios tradicionales. O sea, un tema con acuarela, con pastel, con guisa, y demás. Es muy lindo para ellos. También hay la relación de desarrollo que tiene realmente la animación. Muy básicas. Pero a través de ellos también se está armando un programa bonito. También para poder llamar a la animación. Igual todo programa que pueda hacer imágenes y su servicio de poder hacer información. Ya no. A pesar del cliente, si se puede. Pero de este hay una rama que hizo un animador que lo hizo muy diferente. Pero que le dio las frames. No hay cualquier cosa. No hay cualquier cosa. My Paint.inkinitex.com está para todas las plataformas. No hay cualquier cosa. 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 Agave es un programa que es para generar paletas de color muy interesante también, porque no hay mucha idea de vida para que cosas suman paletas de color ahí y tiene herramientas para amparlas que se llama la armonía es muy rosa, no hay nada yo toco cosas que normalmente... estos son sólo programas, o sea, yo siempre comparo con bandillos son bandillos, yo tengo que grabar la pared con bandillos photoshop es un bandillo, y que es un bandillo que bandillo es mejor, más de plástico, más de madera supongo que a veces la voz está tan bueno, ¿no? entonces, cada uno deline eso que necesita si sirve para hacer el trabajo, es un programa nuevo hay que darle, básicamente, de bola, de artefasis y de manera manera son sólo programas, lo bueno para complementar todo el programa de grafito, son dos patas que para mí son fundamentales una es el tema del color, el manejo del color en el gimnario un color entonces, hay tutoriales, hay videos muy buenos sobre teoría del color hay libros muy buenos sobre teoría del color y se puede hacer que el personaje del color se llama el arte del color o sea, genial, que pasa por teoría y por otro es muy interesante y se puede hacer la teoría del color de gente también, es interesante para la pachumbiana hay su psicología de color, cosas así muy, 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 muy pero es interesante, si uno va a trabajar en graficar conocer el color como una herramienta que vamos a usar para publicar o sea, que busquen con el sabor y esta música de acuerdo con el sabor y la otra, lo que les digo, es la composición que son las bases para todas las artes gráficas para la fotografía, para el diseño gráfico, para la pintura durante todo lo que es composición que busquen los fundamentos de la composición y van encontrando un montón de cosas muy útiles para entender la composición desde el dibujo, de la fotografía, de todo eso esas dos cosas no tienen que ver nosotros porque son dos cosas que van a pintar para para sacar el dibujo de la fotografía y por lo menos, último, eran los tutoriales sobre todo del Ip y de Ips que van a encontrar en la misma página donde se lo bajan, porque no se lo bajan ahí es buenísima cosa así y de Ender, además del manual que también es el manual que es el wiki así que va cambiando el proceso de tiempo y en BlenderWin.com 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 muy grande este tipo paso eh, no, ese no BlenderWin.com no me olvido todo este Blendswap es un repositorio comunitario de modelos de 3D entonces acá vamos a poder por ejemplo modelos de cosas muy mal hechas cosas muy básicas y pueden encontrar modelos que no se pueden creer lo que están modelos que podrían ser de pizzas sin exagerar iluminado y materiales y cosas que están bien y lo bueno de esto es que uno puede bajarse desde el chico punto Blender a punto punto Blender y ver como está hecho y ver como está funcionado 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 o sea, más material para poder aprender que eso hay ya lo he visto el de gif.org el de gif.org en español también este producto lo hicimos de manera colaborativa el de gif.org el de gif.org tiramos los bocetos los pusimos todos elegimos muy difícil la lucha de egos también diseñadores respetando los diseñadores también entender por qué queríamos hablar de los empleos de enfermarios y luego podemos decir que viene una cantidad de diseñadores que son no sé creo que 10 o menos 10 diseñadores que llegaron a un lado de 10 un logro y hicimos otro proceso colocado en la página para el evento que fue la mejor la fórmula y hicimos con una la de fórmula y ahí está el número一 de participar y esta revista es una floro con la revista genial que puedes bajarla para dejarnos wggraphicsman.com la que está en la página web de Google, que es importante noticia de toda la comunidad de usuarios de software directas de la fecha. Acá está en la página web de Google.org. Y en Blender.org hay una herramienta que yo creo que es el mismo sitio que tiene Adobe para la suscripción a Google, uno se suscribe y tiene toda la comunidad de Google, de Google, de Google. Bueno, Blender.org tiene un sistema. Uno se suscribe anualmente o mensualmente, brevemente se quiere volver a un programa de Google, un mes, un mes antes de diciembre. Yo creo que no se va a permitir, ni siquiera aprender, ni siquiera aprenderse de ahí. Y la Blender.org tiene cerca de, no sé cuándo ya, pero cerca de 15 años de trajita proyectos abiertos, que es un programa de Office of Business hecho con Blender. Y está disponible todo el material que se aprende. Y se pueden ver en las películas, que son, una se llama Sinter, Sinter, Degres of Steel, la que me nacieron. Después tienen un grupo de Ritva, Bani, todas las Office of Business, y si van a ver en el grupo de Ritva, simplemente van a encontrar el listado de las películas que se hicieron con Blender, por lo que traje así. Una de las últimas es el Super Project, allá arriba. Vean eso. Todo eso que ven ahí, se lo pueden bajar y abrir. Más tutoriales que usar, desarrollar una de esas cosas, más de querer extra, vamos a un montón de cosas que no les alcanza una mitad para abrir un lugar. Entonces, si se nos ha subido un mes ahí, la idea de que se había bajarse, que no eran de cosas tutoriales, que no eran de cosas. Hay un montón de luminismo para bajarse. Fue de que antes se ven un día. Y ahora está digital ahí, uno lo puede ver. Por ejemplo, tienen cursos, cursitos cortos de modelado 3D para impresoras, de curso de Blender para usuarios Maya. Por ejemplo, los que vienen de Maya, pasarse a Blender. Tienen, por ejemplo, modelados, cursos de animación de personajes. ¿Con qué es usted disponible de Blender? No me acuerdo en el número de 100 o 200 millones. Según uno se va a caer en un mes y no descansa en las partidas. Vale la pena, vale la pena. Entonces, uno se suplica ahí y ahí tiene todo el dinero posible para estudiar y aprender. O sea, no hace falta que vayamos a un curso y nadie quiere, obviamente, ahí. Tiene que enseñar, así que no. Lo que yo daba de acá, en mi curso, en mi curso, hasta hoy, van a aparecer un montón de cursos en mi curso, en mi curso, en mi curso. Así que, bueno, lo último que quiero dejarles de acá es la dirección. Puedo dejarlo. Puedo dejarlo, y le daré a vista por ahí tal. Ahí es donde lo podemos mantener en un comentario. Dicho sea, en mi curso de paso. Ahora, yo paso a 18% de laía libre que se llama... Una... una persona, una... Para mí, ¿no? Pero, eso es una... La grabación para... La grabación, es una bailante, la grabación libre. Y, hecho, es un video. Bueno, espero... Cualquier cosa, lo que quieran. Che, el horny, che, el bonito, el pasamiento, el real, lo que quieran, saldrán, lo que quieran. En Facebook suele pedir que además de cosas por ahí hay más interesantes para que nos comuniquemos por ahí. Me agradezco realmente a la gente, a la gente, a la organización que me llamó por ahí. A ustedes, gracias por ahí, o por la cámara. Espero que hay muchas cosas que nos ha quedado. Si quieren cinco minutos, vamos a hacer la palabra y cuatro minutos más. Gracias. Por ahí hay alguno que tenga grabación de algo muy hermoso, como un consejo, como un diache, no hay alguna hermosa mara en esto, o en algo, bueno. Bueno, la solución es esa. Ahora, por ejemplo, el formato de PLS, que nos va a mirar todo, pero es un formato de servicio. No hay ninguna cosa. Uno va a mandar un link, o el 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 link. Y le manda un PLS, toma, un número y si te viene y por otro. Si te viene. No hay ninguna cosa. No hay ninguna cosa. Un JPG, un PNG, buena resolución, todo eso. En GIF, para aquellos que son muy acércitos a la organización, como GIF no trabaja activamente en el sistema de ingeniero, hay un plugin que se llama SEPARATE, o sea, SEPARATE, busquen GIF SEPARATE MÁS, no sé si MÁS. GIF SEPARATE MÁS, es un plugin que se instala en GIF, y cuando yo termino de diseñar todo, qué sé yo, voy a la plugin, y SEPARATE, y aquí exporto el archivo GIF, que se llama GENERAL. ¿Y las transparencias en el interior? ¿Y cuál es el plugin? Anda todo ahí, generalmente está todo perfecto. A diferencia del GOREL, GOREL mete cosas que no funcionan en el estándar, esto es uno que puedo creer que tiene 1000 fallas, o a la impresión de que tiene 1000 fallas, GOREL tiene que ser esos 20 años. En GIF SEPARATE, como usa SEPARATE MÁS, no tiene mucha posibilidad de salir de MÁS. GIF SEPARATE 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 MÁS. Gracias.